Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la bar de Juan J. Brobas y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de la editorial Ediciones Saltera, tiene 375 páginas y bueno, os voy a leer la sinapsis que dice Los libros eclesiásticos comprados en una tienda de antigüedades ponen al descubierto varios asesinatos ocurridos en una verdía del interior de Galicia Pertenecientes a una de las congregaciones religiosas más influyentes de Europa En el siglo XVII, el hermano Cotón, tras la muerte de su superior en extrañas circunstancias, es nombrado abad Desde ese mismo instante, la aplicación estricta de la regla de San Benito marcará la precaria vida a los monjes Los pecados son purgados con dolorosos y humillantes castigos, sumiendo a la comunidad en el miedo de la obediencia absoluta Una novela histórica de intriga conocida sobre un tema A mí es un libro que me ha encantado, últimamente estoy leyendo bastante histórica, con diferentes tipos de temática, pero bastante histórica Me he leído Forastera, he leído La sombra del viento, este también La verdad es que este libro me ha encantado, tiene muchísimas intrigas Que nosotros como lectores sabemos desde el principio, pero que hay otros muchos personajes en la propia historia que no saben Con lo cual vas viendo como los van descubriendo poco a poco Y como los que saben estos secretos lo intentan ocultar a toda costa Y por encima de todo, pese a que están a la orden de Dios, ya que son monjes Como os digo, es un libro que me ha encantado, además es cortito, se ve súper rápido, yo me lo he leído en una semana más o menos Y totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí